Qué buen testimonio este último, porque nos da el pie perfecto para darle la bienvenida a formar a Cristian García, quien es coordinador de la Pastoral de la Calle. Cristian, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Contame lo que interrumpiste cuando nos sorprendió la cámara. Yo venía de... Veníamos, venía justamente del patio callejero, ¿no? Que recibe alrededor de 150 personas todas las noches, de lunes a lunes. Bueno, una población muy variada, ya no es solamente la indigencia en sí, sino muchas personas que por ahí tienen una habitación, un trabajo estable, pero no llegan a conseguir el plato de comida, entonces se acercan al patio a buscar el alimento de cada día. ¿Qué es lo que te motiva y motiva a tus compañeros y a tu organización? Mirá, son más de 100 voluntarios de 12 parroquias que ya hace más de 10 años vienen trabajando con toda la población. Antes estábamos en las plazas de Mendoza, ahora estamos en ese centro mercedario, ahí en la calle San Luis. Nada, primero venía pensando, recién cuando venía del patio, el acompañar. Mucha gente por ahí, la situación de calle no se reduce netamente a lo habitacional, por eso estos números son importantes, sino un montón de factores, económico, precarización laboral, migraciones, abandono, salud mental, física, prostitución, bueno. Un universo. Pero sobre todo es que todos han quedado solos por romper los vínculos familiares por muchas cosas. Bueno, es acompañar y estar presente. El plato de comida termina siendo un puente y una excusa para muchos para estar todos los días de la semana, más de 100 voluntarios acompañando a 150 personas solamente ahí. Después hay tres espacios más de la pastoral de la calle que hacen un número de 400 frente a los 21 que había arrojado el censo. Me quedo con esto. Nada, nada, porque ahí metiste el dedo en la llaga. Ustedes, que son los censistas cotidianos de esta realidad, solamente el grupo en el cual vos trabajás han detectado 440 personas. Nosotros sí trabajamos con 440 personas. ¿Cuántos arrojó el censo? 21. Bien. Ya habíamos adelantado que el censo estaba mal, ese enlatado estaba mal armado porque la situación de calle es una población muy transitoria, que va y viene, 4 horas, una noche, para censar una población así, no voy a arrojar un número claramente genuino. Estás hablando de gente en situación de calle, pero me gustaría ir un poquito más allá porque las problemáticas son comunes, porque deben tener compañeros que trabajan bajo otro tipo de circunstancias, como por ejemplo un comedor comunitario, un comedor infantil, una guardería infantil, algún centro comunitario. Cada vez gente con mayor capacitación y en otra época integrantes de una clase media pujante, con cierta movilización social, hoy acuden a estos lugares. Mirá, te encontrás de todo, Fernanda. La verdad que un montón de historias, realidades, personas que entraron en crisis económicas, sociales, depresión, consumo, así que es muy variable, varía mucho, ya no es solamente el indigente, es mucha gente. Nosotros, lamentablemente, en el patio que dijeron no recibimos familias, no podemos recibir niños, fue una cuestión de cuidarlos. Bueno, muchas familias que se acercan a pedir un plato de comida y bueno, y no podemos atender, lamentablemente, y nos cuesta, pero la población es muy distinta. La primera vez que le diste o te diste un plato de comida a una de estas personas que habitualmente las podemos ver en una plaza, en una esquina, en cualquier lugar, ¿cómo te impactó? ¿Desde qué lugar te trataste de poner en ese lugar? En que nadie está exento de terminar así, porque no es un estado de vida, es una problemática que atraviesa. Vos estabas diciendo que todos estos números son personas que van a terminar yendo a un comedor a buscar un plato de comida, ¿no? Porque no es solamente una cuestión de estado de vida, una cuestión estructural, sino de problemas que van pasando, económicos, y bueno, me puede tocar a mí algún día a lo mejor. En una sociedad que se mira cada vez más el ombligo, obligada por un montón de circunstancias, no estoy cuestionando ni me voy a poner en juez de nadie. ¿Cómo se hace para romper esa inercia y decir, che, y si nos ponemos de acuerdo en algo y mira, y por ahí tal vez encontremos la salida? ¿Lo trabajan ustedes en el equipo? No sé si, como te digo, lo más importante, la premisa fundamental de los voluntarios es el vínculo con la persona, un vínculo que no sea líquido, sino que sea fuerte, y romper con indiferencia, de verdad, romper con indiferencia. Son personas que vos decís, lo vemos en microcentros, los conos urbanos, donde más la gente de calle se sitúa, los vemos todos los días, ¿no? Y es romper con indiferencia, con una globalización de la indiferencia, de no pensar eso, que me puede pasar a mí. Y que no es un problema mío, es verdad que son cuestiones ya de los dirigentes, cuestiones económicas, pero bueno, la sociedad también es parte también de permitir esas cosas. ¿Cómo haces para equilibrar eso de pedirle al dirigente que administra la cosa pública no quedarte en ese pedido solamente y pasar a la acción? Mirá, sería un sueño que no tuviéramos que existir nosotros, los voluntarios de calle, ¿no? Que sería el Estado quien pudiera velar por estas personas. Sabemos que está difícil para todos, que sabemos que las instituciones también es un problema muy, muy grande a abordar, por todas estas cosas que te digo, lo económico, la salud mental, y que por ahí no es simplemente con dar un trabajo o solucionar lo habitacional. Digo, están los dos albergues en la provincia y no sirve con ser un depósito de personas. Hay que trabajar con la persona y estar presente. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un funcionario? No, no hablo con funcionarios, hablo con los encargados de los albergues o personas más por ahí que están más en la calle, pero con funcionarios no. Si tuvieses un funcionario de altísimo rango, ¿te animaría o necesitarías decirle algo? Que vaya al patio, que vaya a conocer a la gente. Es más, algún día podría venir la gente ellos a hablar acá, que ellos cuenten. Porque por ahí uno da la mano, pero son ellos los que son la voz de las cosas que conozcan. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando se ventilan causas de corrupción con los dineros públicos y vos te rompes el alma junto con tus compañeros y compañeras para juntar un kilo de papas, dos kilos de molida, un bollo de pan? Mirá, hay veces que hay grupos que les cuesta mucho juntar los 150 platos que tienen que dar de comer esa noche. Cuesta, porque son donaciones de los propios voluntarios, de las propias parroquias, de las comunidades, y lo hacen con mucho esfuerzo. Y nos duele saber que hay gente así, que está abandonada. Me parece que también es un problema mucho más amplio, la avaricia, la ambición de la persona, de los dirigentes, de los políticos. No sé si realmente se empapan de las realidades. Por ahí los vemos en fotos, en videos, paseando por barrios, pero no sé si están realmente empapados de lo que sucede a una persona, la historia de vida que hay detrás, los males por los que pasó. Claro que da bronca. A todos nos da bronca. A mí el día a día me da bronca no poder a veces llegar a fin de mes. Una persona que trabaja establemente, lo que cuesta pagar un alquiler, lo que cuesta pagar los impuestos. Yo que vivo solo, me cuesta un montón. ¿A qué te dedicas? Yo soy personal penitenciario. Pero administrativo, soy administrativo. Sí, pero con una problemática también muy próxima. No estoy muy cerca por ahí de la problemática en sí, pero administrativamente sí, lo vuelo, lo escucho. La última pregunta, y sin meterme en temas personales, estamos muy lejos de eso. ¿Quién te dio el empujón para decir, y ahí estaba, sí, muchacho de la esquina, el Plaza Independencia, lo vemos todas las mañanas, está ahí, está medio chupado, medio castigado, está tapasado, se orinó encima. ¿Qué fue la mano que te empujó y dijo, che, flaco, es de acá en va para adelante? Mirá, uno lo hace desde la fe, lo hace por Jesús, claramente. Pero también la voz del Papa Francisco también me ayudó mucho a impulsarme estas cosas. Esto que él decía de, si das limosna, tenés que mirar a los ojos. No es simplemente dar limosna y caminar como hacemos mucho, sino era mirar a los ojos y ser impulsado. Y creo que eso, si no estuviera Dios detrás, como que uno se frustra y se cansa. Es un impulso personal. Es creer sin ver. Sí, 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 así es. Más o menos así, haciendo una parábola con la Biblia, ¿no? Por supuesto. Gracias, amigo. No, gracias a vos. Gracias por tu tiempo. Seguimos.